Mi infancia es aprender letras y música con mi madre, ser un niño rico en el pueblo, un mandón. Me gustaban los juegos a los que juegan los niños que van a salir tontos, buros, poetas. Mis primeras emociones están ligadas a la tierra y a los trabajos del campo. Toda mi infancia es pueblo, pastores, campo, cielo, soledad, sencillez en su pasado. Mi canción la saca muerta, revirá, ay, tal vez hasta el fin. Dos. O, en compañía de otros, pasamos horas inolvidables. Guardo una fotografía en la que estamos los dos en la moto de cartón de un fotógrafo en el año 1924, durante las fiestas de la verbena de San Antonio de la Florida, en Madrid. Recuerdo que Federico siempre quería que entráramos en la capilla para ver los frescos de Goya pintados en la pequeña cúpula. Y también, como eje narrativo, pudimos entrevistar a su sobrina, a Vicenta Fernández Montesinos García, una hija de la hermana de Federico, de Concha García Norta, que Federico apadrinó. O sea, es un tío suyo y ahora es su padrino. Probablemente una de las pocas personas, o por no decir la única persona viva, que queda en el mundo que conoció a Federico directamente. A la hora de biografiar a un personaje como Federico García Lorca, claro, mi propósito principal es tratar de alejar el espectáculo de lo que es el mito Lorca, o de lo que es, sobre todo, el mártir Lorca, sino que tratamos a través de su biografía y a través de las conexiones que el espectáculo descubre entre los episodios orbitales de Federico y su obra, aparte de su obra como consecuencia de sus episodios orbitales, tratamos a partir de estas coordenadas de descubrir al ser humano, o sea, a la parte más humana de Federico García Lorca, aquella parte que lo acerca de forma tan absoluta como nos es posible, lo acerca al espectador que está contemplando el espectáculo. Es decir, detrás de ese mito, detrás de ese genio de Federico García Lorca, estaba la persona, ¿no? O sea, Federico era el típico ser esponja, ¿no? Que, como dice uno reciente entrevistado, lo saben, Joseph, era capaz de reunir lo que está en el aire, ¿no? Lo que no es visible, ¿no? O sea, él tenía un talento sobrenatural, ¿no? Creo que fue un hombre honesto, ¿no? Entrañable y muy, muy, muy vinculado a su espíritu libre, ¿no? Creo que Federico amaba al ser humano y dedicó toda su obra a esto, a defenderlo, a abrirle paso al ser humano. No sé, creo que en todo caso la autoridad Federico García Lorca residía en su talento, ¿no? En su forma de hacer visible lo invisible, que es la obligación principal de los poetas. Es decir, la música, mucho menos el baile, no es una música que acompaña el texto, ¿no? Es una música que está muy estudiada, muy particulada, para asociar, digamos, para formar parte, para que estos lenguajes se sumen acabando siendo uno solo. No sé, es como una orquesta sinfónica, ¿no? Que son muchos músicos, pero que todos están construyendo la misma sinfonía, ¿no? La misma partitura. Es decir, yo soy el único actor. O sea, somos un bailador, tres músicos y yo. Yo hago toda la parte del texto. El texto incluye muchos fragmentos de prosa que han sido menos popularizados que los dramas rurales, por ejemplo, también incluye fragmentos de lo que ha dado a llamarse el teatro imposible de Federico García Lorca, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver.